y nos sugiere gratis what the fuck que tal señores estamos aquí en un nuevo video y la verdad es que si el dia de hoy vamos a visitar OnlyFans hermano si vamos a visitar OnlyFans vamos a ver como esta la cosa por ahi si es que es tan bueno si es que esta ordenado o si es que todo es vamos un desastre y puros morbosos ahi nada vamos a ver y tambien de paso les voy a explicar como funciona OnlyFans y como este ese millonario en tan solo un mes ok vamos a ver ahora que estamos aquí en la pagina de google acá estamos en google vamos a buscar OnlyFans como ven recien lo acabo de buscar así vamos a darle a OnlyFans no estoy re nervioso ahi esta como ven estaría en moradito si es que lo he presionado antes o entrado al sitio web pero nunca he entrado porque quería guardar mi reacción para ustedes vamos a ver una man re nervioso ok nunca me he registrado así que probablemente salga iniciar sesión o registrarse no puede que ok ahi esta vamos a registrarnos nada mas registrarme en OnlyFans registrarme ahi esta donde mi correo esto lo censuro y volvemos en one ok señores ya estamos aquí ya nos registramos pero ahora nos pide que verifiquemos nuestra dirección de correo electrónico y esto me parece muy bien porque si no entra en cualquier tipo de gente sino gente verificada y siempre es mejor alguien verificado que alguien que nos ha verificado ok señores ya cargó ahora vamos a eliminar esta pestaña y esta también pestaña y vamos a editar nuestro perfil ok aquí en cara que puedo poner en cara si pongo mi cara de dos años nada mas osea me borran la cuenta en one como pasó con paypal asi que vamos a poner nuestro logo nada mas ok y nuestro logo esta a ver en iconos y aqui esta este nuestro logo nada mas que mi logo y en la portada ya lo dejamos ahi sin portada eh adrián muy bien en la bio eh y me gusta el ceviche soy de peru y me gusta el ceviche adrián ceviche no se escriba así hay tres formas de escribir ceviche asi que me recontra llega ubicación lima p brother lima urd de la pagina web vamos a copiar nuestro urd de nuestro youtube lista de deseos de amazon no tenemos lista de deseos de amazon eh todo va bien chevere nice nice vamos a darle a guardar a ver que nos dice si nos dice error y ya estaríamos completando el registro ok ya estaríamos completando el registro vamos a ir a casita ok nada mantengo miedo que me va a aparecer aquí mas si estas viendo esto solo es un experimento para ver que hay estamos experimentando no hay plata para gastar pero ni comprando saludos peruanos pero ni siquiera para comprar algo para la pc me voy a gastar unos 30 dólares en una membresía para ver chicas en bikinis no pero hijo no 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 así no funciona adrián le damos a casita no se encuentra nada ok ya está cargando ya está cargando y nos sugiere gratis what the fuck dice gratis hermano tenemos a dulce a tiffany y olivia kinnich o kinnich no se vamos a ver a la cuenta de 3 2 1 aquí le di a ver no se quien le di a tiffany bueno vamos a ver que pasa con tiffany síguenos gratis suscripción gratuita quiero traducir esto por favor ya vamos voy a traducirlo ya copiar hace más mi asiento a ver ya lo copiamos vamos a ir acá a traductor vamos a traducirlo porque siento que me va a decir algo no tan normalito inglés lo pegamos y dice que dirá que dice caligir trina no se que vivir mejor mi vida vete la miedo no entendí nada ya la cosa última vez visto por 7 horas vamos a darle a seguir ¿no? para ver como es es esto ya no voy a ver nada además ya tengo suficiente edad ya vamos han ido al colegio como 30 mil veces a enseñarme educación sexual así que todo normal por ese lado pero si tienes menos de 15 años no verás ¿qué? tengo que agregar una tarjeta de pago no molestes hermano acceso total al contenido de este usuario mensaje directo con este usuario cancelar su suscripción en cualquier momento o sea es gratis pero tengo que agregar una tarjeta de crédito podría agregarla pero no vamos a agregarla ¿ok? ¿por qué? porque uno nunca sabe tal vez descubren que soy menor de edad y ¡pam! me meten en el ¡pum! me meten en el ¡ah! hermano le daba ¡pum! cancelo tu cuenta y tu tarjeta de crédito también así que ¡nada! pero al menos ya sabemos vamos a ver a Olivia King nada man estoy re nervioso ahora vamos a ver su foto en portada hijo mío ¿ver foto? ¿ver foto? ¿puedo ver su foto? no puedo ver su foto ¿esta puedo verla? no puedo ver su foto hermano ¿ok? ¿ok? dice hola bebé ¿quieres conocer a un nivel más personal? mira este video pues no puedo verlo y es gratis ok ya vimos que en casita te sugieren y si tuvieras a quien sigues o por quien pagas te aparecería ahí ahora vamos a ver que aparece cuando presionamos la campanita a ver pues aquí todos interacciones me ha gustado yo el suscrito el aportado y promociones no entiendo muy bien esto de seguro cuando suscribes a algún plan de una chica tal vez te aparezca algo ahora vamos a ir a este que parece más cuando subes una historia a Instagram o wow ¿quieres crear contenido en Instagram? oh aquí puedo subir mis publicaciones miércoles señores tengo OnlyFans ya saben vayan ahí a pagar la mensualidad hombre para hacerme millonario a ver pues puedo crear una aplicación apuntar archivos y esto que es añadió una encuesta o sea puedo hacer encuestas maldita sea ¿ya? y aquí que dice ahora yo no tiene ningún contacto disponible suscríbete a a alguien o espera a un fan o sea que un fan me puede contactar o yo puedo hablar por aquí interesantísimo hermano y a ver por último creo que ya hemos estado aquí acá aquí podemos ver Adrián fans voy a cambiarme mi nombre de hecho vamos a perfil ¿por qué te hace cambiar el nombre porque no me gusta hermano editar perfil mi perro ladrando pero qué perro más listo señores ya está me cambié este lo voy a entrar en fin ya acabo de cambiar mi nombre de usuario ya están viendo TheWarAdrian y acabo de poner nombre para mostrar TheWarAdrian vamos a darle a guardar cambios señores ya está ya está guardado ahora vamos a ver el perfil de nuevo a ver cómo aparecemos TheWarAdrian activo soy de Perú y me gusta el ceviche no hay publicaciones ok supongo que si subo una publicación y lo pongo en comprar o algo así o sea quiero ver cómo puedo poner para cobrar ok señores la duda que todos tenían de cómo puedes ganar dinero aquí nos dice tienes que añadir una cuenta bancaria o datos de pago antes de poder fijar el precio aportaciones mínimo 4 dólares o gratis o sea lo mínimo que puedes cobrar son 5 dólares o puedes ponerlo gratis no puedes poner que cobras 1 dólar o 5 dólares para arriba o gratis ok entonces nada tendría que poner eso pues vamos a mi perfil y nos despedimos ya a ver no 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 tengo que ir acá a perfil nada amigos eso ha sido todo por hoy así es OnlyFans tal vez agregué una tarjeta de pago y veamos cuál es el contenido porque o sea no es todo erótico aquí ok no es todo desnudo no es pornografía esto ok sé que muchos streamers lo usan para cosas eróticas ok no vas a subir una foto acá en el funeral de mi tía blogueando no pues señor no 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 pero tampoco vas a estar acá mostrando tu cuerpo al aire libre simplemente pues un bikini un día de playa yo que sé estás en tu cama y estás en pocas prendas y para tomar la foto sin estar desnuda entonces creo que eso hacen las chicas y no solo las chicas porque me van a decir no Adrián pero OnlyFans es solo para chicas porque solo cuida chicas no también hay chicos ok chicos que cobran y chicos que tienen más plata que tres ingenieros de sistemas en Perú así que nada si les gustó el vídeo ya saben que pueden suscribirse aquí abajito con el botoncito rojo si lo presionan mágicamente se activa una campanita donde también tienes que activarla para que si YouTube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y eso fue de todo nos vemos en un próximo vídeo pero antes Aqua quiere decirles algo si no te suscribes al canal de The Curatrían juro que apareceré en tu casa pero para asesinarte perro hazlo ya ya escucharon a Aqua así que no lo voy a decir nada más y mataná ya ya